La más reciente encuesta de la firma GAU sobre la intención de voto para la gobernación de Antioquia reafirmaría esta variación. Luis Pérez sigue ocupando el primer lugar con el 30.82%, pero Esteban Restrepo, candidato del Partido Independiente, aumentó con el 14.60% y se le acercan las mediciones al exalcalde y exgobernador. Restrepo le saca ventaja a Luis Fernando Suárez, que ahora ocupa el cuarto lugar, después del voto en blanco, que ocupa el tercer puesto, con 11.62%, luego aparecen Andrés Julián Rendón con el 9.73%, Julián Bedoya con el 6.10% y Mauricio Tobón con el 3.7%. Esa misma variación se evidenciaría en el estudio realizado por la empresa Emporia, que consultó a 1.200 posibles votantes en Antioquia, quienes afirmaron que su intención de voto es la siguiente. Luis Pérez aparece primero con 22.4%, mientras que Esteban Restrepo se encuentra segundo con 11.1%, en tercer lugar está Luis Fernando Suárez con 9.7% y Andrés Julián Rendón con 9.2% y Juan Diego Gómez con el 8.4%, cierran el top 5. Cabe destacar que la intención de voto en blanco tiene una medida del 13.3%, mientras que el 11.7% de los encuestados no sabe o no responde. Por su parte, la firma Guarumo midió el posicionamiento en redes sociales de los candidatos. Esteban Restrepo aparece en primer lugar con 12.9% de posicionamiento, un crecimiento de casi cinco puntos en comparación a mayo de este año. Le siguen Andrés Julián Rendón con el 10.7% y Mauricio Tobón con el 10.2%. Este estudio tiene en cuenta la conexión de los candidatos con la audiencia por medio de las diferentes redes sociales, utilizando recursos multimedia para hacer campaña a través de las plataformas digitales.